Más bien barata, dura, hey, el Dr. Sánchez lo presenta, amigo mío. Más bien barata, dura, hey, el Dr. Sánchez lo presenta, amigo mío. Más bien barata, dura, hey, el Dr. Sánchez lo presenta, amigo mío. Más bien barata, dura, hey, el Dr. Sánchez lo presenta, amigo mío. Más bien barata, dura, hey, el Dr. Sánchez lo presenta, amigo mío. Más bien barata, dura, hey, el Dr. Sánchez lo presenta, amigo mío. Más bien barata, dura, hey, el Dr. Sánchez lo presenta, amigo mío. Más bien barata, dura, hey, el Dr. Sánchez lo presenta, amigo mío. Más bien barata, dura, hey, el Dr. Sánchez lo presenta, amigo mío. Más bien barata, dura, hey, el Dr. Sánchez lo presenta, amigo mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La pintura! ¡Dice la gente de Pará de Zamorrela! ¡Dice el volón en oro! ¿Te lo gustó? ¡A la copa! ¡Vámonos! ¡Oye, está! ¡A la noche! ¡Oh, te gustó! ¡El campeón! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahí! ¡Te lo dije, Dr. Darling! ¡Oh! ¡Dr. Santos! ¡Oh! ¡Ahí, recuerdo, remoda! ¡Ahí, que es lo que yo quería! ¡Ahí, yo me fue del alma! ¡Ahí, yo por todo día! ¡Ahí, recuerdo, remoda! ¡Ahí, recuerdo, remoda! ¡Ahí, que edad que yo adoraba! 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 ¡Ríos! ¡Sobre Stanley! ¡Jovari Music! Ay, mamá Recordar Ramona La que yo quería Recordar Ramona La que yo quería Yo se toque el alma Amor todavía Yo se toque el alma Amor todavía Ay, amor todavía Ay, yo se toque el alma Por ella, cada vez ¡Oh, qué mal padre, mi amarillo! El mío ¡Diablo, doña! ¿Cuánto ha crecido, eh? ¡Qué semilla! ¡Qué afá! ¡Pincha fue! ¡Evaya! Ay mamá, recordó a Ramona, a la que yo quería Recordó a Ramona, a la que yo quería Dios se toque el alma, amos todos los días Dios se toque el alma, amos todos los días Ay amor, todos los días Dios se toque el alma Dios se toque el alma Dios se toque el alma, amos todos los días Ay amor, muchachos, carajo ¿Qué ocurrió? ¿Tú sabes quién llegó? ¿Quién? El eminente El eminente El sobrino Mario Giovanni Music ¿Qué va, qué va, qué va? Doctor Franco ¡Que van a ver, Pava! 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 ¡Que van a ver! ¡Que van a ver, Pava! 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 El cachivo de jabón, mami Para el autor santo Le llaman al gusto ¡Qué lindo! El cachivo de jabón, mami ¿Cuándo estás pidiendo? ¿Aquí no se pierde el niño? ¿Cuándo estás durmiendo? ¿Aquí no se pierde el niño? ¿Cuándo estás durmiendo? ¿Aquí no se pierde el niño? Y lo despertó ella en Zingulina ¡Zingulina! 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 ¡Aquí no se pierde el niño! ¡Zingulina! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ayoba! ¡Fuera! ¡Ayo Efri! ¡Zup! ¡Alema! ¡Tazado! ¡Sí! ¡Ayo Efri! ¡Suscríbete al canal! 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 Agúzalo 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 Muchísimas gracias ¿Qué será de mí? Si ella no me quiere ¿Qué será de mí? Si ella no me quiere ¿Cómo me hago yo? Si es que ya no vuelve ¿Cómo me hago yo? Si es que ya no vuelve Le daba de todo lo que me pidieron Le daba de todo lo que me pidieron No se conformó, se fue como quiera No se conformó, se fue como quiera ¿Qué será de mí? Si ella no me quiere Ella se fue ¿Qué será de mí? Si ella no me quiere ¿Y tú volvió? ¿Cómo me hago yo? Si es que ya no vuelve Toma mi abuelo, si es que ya no vuelve Pico La verdad de hoy mentiras mañana. La verdad de hoy mentiras mañana. De todo ese amor ya no queda nada. De todo ese amor ya no queda nada. ¡Ah! Mami ya voy yo, si no quizás no vuelve. ¡Qué locura! Ahí, Francis Severino. La Collado. ¡Qué apasi! ¡Qué apasi! ¡Qué apasi! A ver, amigo. A ver. ¿Qué será de mí? Si ella no me quiere. ¿Qué será de mí? Si ella no me quiere. Cómo me hago yo, si es que ya no vuelve. Cómo me hago yo, si es que ya no vuelve. Dese a mi papá un refrán muy viejo Dese a mi papá un refrán muy viejo Del que habla mentiras no llega muy lejos Del que habla mentiras no llega muy lejos Y es la de mí, que ella no me quiere Que no sé, de mí, que ella no me quiere Y yo voy a mi adhoyo, si ella no vuelve Y yo voy a mi adhoyo, si ella no vuelve Tuma ¡Pum! ¡Eh, eh! ¡Oye! ¡Miridofía! 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 ¿Dónde está la pica? ¿Será de él? Si ella no me quiere. ¿Será? Si ella no me quiere. ¿Cómo me hago yo? Si es que ya no vuelve. ¿Cómo me hago yo? Si es que ya no vuelve. Para ser feliz hay que ser sincero. Para ser feliz hay que ser sincero. No se puede tapar el sol con los dedos. No se puede tapar el sol con los dedos. ¿Será de él? Si ella no me quiere. ¿Será de él? Si ella no me quiere. ¿Será de él? Si ella no me quiere. ¿Cómo me hago yo? Si es que ya no vuelve. ¿Cómo me hago yo? Si es que ya no vuelve. ¡Tum! ¡Oye! ¡Faz! ¡Susó! ¡Faz! Porque la verdad y la sinceridad Vale mucho y cuesta poco el fricoma Bien El aplauso Gracias, gracias Eres lo más bonito que yo he visto Eres la única mujer que puede Organizar mi mundo en dos cuadritos A ti no me da miedo quererte ¡Gracias por el mami! ¡Me lastimas! Eres lo más bonito que yo he visto Eres la única mujer que puede Organizar mi mundo en dos cuadritos A ti no me da miedo quererte Y la mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no sabe en el mar Si sobran para amarte de tu vida La mejor eres tú Y toda la vida te voy a querer Cegamente contigo por siempre andaré Que pase lo que pase yo te dejaré Nunca me ha grabación mi mundo en dos cuadritos ¡Gracias por el mundo en dos cuadritos! ¡Gracias por el mundo en dos cuadritos! ¡Gracias por el mundo en dos cuadritos! Es importante el tono que nos alumbra y más hermosa la luna en las noches Haciendo amor que brille en mis penumbra, tú eres la luz que nunca se me esconde Y lo mejor eres tú y toda la vida te voy a adorar Este amor que entiendo no cabe en el mar, me sobra para amarte de mi vida La mejor eres tú y toda la vida te voy a querer Déjame ser contigo por ti yo te hablaré y pase lo que pase lo que pase lo que te dejaré Hay amores que matan, amores que llegan, amores que quieren te hacen sufrir Pero esto que siento que es mi vida mía, nacido solamente para hacerte feliz Y lo mejor eres tú y toda la vida te voy a adorar Este amor que entiendo no cabe en el mar, me sobra para amarte de mi vida La mejor eres tú y toda la vida te voy a querer Déjame ser contigo por ti yo te hablaré y pase lo que 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 te dejaré ¡Nunca me amé! ¡Nunca me amé! ¡Nunca me amé! Y yo Jani Biosi Doctor Sando, que malo que estoy Y el doctor Ramón Rodríguez Ay, Ramón Lo mejor eres tú El aplausito, el aplausito, el aplauso Muchísimas gracias